Podemos defiende la intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía y pide la creación de un supermercado público. Que se llame precios justos, que baje los precios de los alimentos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio, es el señor Juan Rocha. Faltan cinco días para que arranque la campaña electoral. Dice Vandana Siva que la comida es demasiado importante para dejarla en manos de millonarios. Tiene toda la razón. El mercado de la alimentación está en manos de grandes empresas, quienes deciden qué se cultiva, qué se fabrica y qué se consume. En España, el 75% de las ventas se hacen en supermercados e hipermercados. Y solo uno de ellos, Mercadona, concentra ya el 25% del total. Estas mismas empresas están bajo lupa por su incremento indiscriminado en los precios, en ocasiones por encima de la inflación o por no aplicar la bajada del IVA. Esto lo decía hace unos meses Fernando Navalón, coordinador de las redes de supermercados cooperativos. El debate sobre la posibilidad de que haya supermercados públicos no es un debate que se esté dando solamente en España. En Nueva Zelanda, por ejemplo, las asociaciones de consumidores han pedido a su gobierno la creación de una empresa pública de distribución alimentaria. En el país más capitalista del mundo, los Estados Unidos ya hay supermercados públicos como el St. Paul y el Airy en Kansas o el Baldwin en Florida. Se nos quiere hacer creer que no hay más forma de gestionar la alimentación que mediante grandes empresas que se llevan muchos beneficios y que suben los precios a su antojo. No es verdad. Hay alternativas y ya las hemos visto en España con los supermercados cooperativos, por ejemplo. Los sectores esenciales no pueden ni deben dejarse a su suerte en manos privadas. Si no dejarías la sanidad o la educación de tus hijos en manos de la iglesia y de las empresas, ¿por qué hacer lo mismo con la alimentación? Hoy en La Base hablamos de supermercados públicos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en La Base hablamos de una propuesta que va a estar muy presente en esta campaña electoral frente a la subida de precios y a las prácticas muchas veces ilegales, pero toleradas de las grandes distribuidoras y de Mercadona con los Roch, la propuesta de que haya, igual que hay sanidad pública, educación pública y servicios públicos, también supermercados públicos. Sara Serrano nos va a traer muchos datos, tanto presentes como históricos, de esta realidad, ¿verdad? Eso es. Vamos a retraernos un poco al pasado para ver otras experiencias cooperativistas que surgieron al calor de la Revolución Industrial. Manu Levín, por su parte, va a hablar de una especie de estado de histeria y de alarma en la derecha mediática que no paran de gritar Cuba, Cuba, Venezuela. Por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros. Hoy es uno de esos días que hacen subir los contadores de las veces que se dice Venezuela y Cuba en las televisiones en España. Enseguida lo veremos. Y mientras tanto, la comandante Afino Genova va a coger su tupolev y nos va a llevar a Corea del Norte, ¿verdad? Ni a Corea del Norte, ni a Cuba, ni a Venezuela. Ya veréis a dónde vamos. Os va a sorprender. Ya lo veréis. Y hoy vamos a contar, además, con Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que nos va a hablar de las cosas que hacen las grandes cadenas de supermercados y que paga usted. Señora, arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Pues informa, compañera. Precios Justos. Este es el nombre de la cadena pública de supermercados que propone crear Podemos para acabar con los abusos del oligopolio alimentario. La propuesta forma parte del programa de Podemos para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28M y establece que se crearán mecanismos para que el sector público pueda entrar en el ámbito de la distribución y generar así un circuito alternativo partiendo de la compra en origen. Escuchamos a Ione Berarra. Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos. Que baje los precios de los alimentos. Que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio, es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. No se explica esa subida de los alimentos única y exclusivamente por la subida de las materias primas. No es verdad. Están especulando con los alimentos. En este país hay un oligopolio alimentario y el capo que está al mando de ese oligopolio se llama Juan Roch. Eso es hablar claro. Sí, razón no le falta. Según datos de la consultora Cantar, Mercadona, tal y como recordaba Ione Belarra, lidera la cuota de mercado de la distribución alimentaria con un 25%. La cadena de supermercados cuenta con casi 100.000 empleados y factura cerca de 30.000 millones de euros anuales, 680 de los cuales son además beneficios netos. Según la revista Forbes, su presidente Juan Roch es la cuarta fortuna española con más de 3.400 millones de euros. Y de la fortuna de Roch, 10,65 millones de euros provienen además de sus funciones al frente de Mercadona, a lo que también hay que sumar 80 millones que obtuvo directamente como dividendos. Con este volumen de negocio, normal que a Juan Roch no le guste la propuesta de Podemos, ¿no? Bueno, en segunda posición, en volumen de negocio, con una cuota de casi el 10%, se encuentra la cadena de supermercados de Carrefour. El grupo cuenta con más de 1.200 tiendas y facturó cerca de 9.500 millones de euros en 2021. Actualmente, la cadena de supermercados tiene a la familia Mulan, al multimillonario brasileño Abilio Viniz y al hombre más rico de Francia, a Bernard Arnold, como principales accionistas. Y en tercer lugar, se encuentra Lidl, propiedad del multimillonario alemán Dieter Schwarz, con el 6% de la cuota de mercado y 5.000 millones de euros facturados en 2022. En total, estas tres cadenas de supermercados, Mercadona, Carrefour y Lidl, acumulan el 40% de la cuota de mercado, lo que en la práctica genera una situación oligopólica. Y mientras las grandes cadenas de supermercados no dejan de acumular beneficio, los precios de la cesta de la compra, lo que vosotros y vosotras pagáis, no dejan de subir. Así es, los beneficios de los grandes supermercados han aumentado hasta un 66% en algunos productos en el último año. Además, la inflación de los alimentos ha subido cinco veces más que la inflación general y la leche, el aceite y las hortalizas han subido un 30%. En Román Paladino, que se está especulando, con los precios de los alimentos y las grandes superficies no paran de acumular descomunales beneficios. Teniendo en cuenta estos datos que nos está dando Sara, no parece descabellado que haya una mínima política pública de control de precios que limite los beneficios y garantice el acceso a productos básicos a precios razonables, que es lo que está proponiendo Yone Belarra. Parece lógico, pero no todos lo ven así. Y eso es lo que ha dicho el varón del PSOE, Emiliano García Page, sobre la propuesta de Podemos. Vamos a escucharle. A ver si ahora hay que cerrar los supermercados y despedir a miles y miles de personas que están trabajando en las cadenas comerciales para montar unos chiringuitos con personal público. Vamos, sinceramente, me parece que está fuera de la realidad. Seguramente, si en vez de decirlo yo, que tengo un punto de prudencia institucional, se lo preguntara usted a mi hijo, por ejemplo, pues diría que es una bobada supina. Chiringuitos con dinero público. Yo que tengo ahí una prudencia. Me llaman García Page, el de la prudencia institucional. Pregunten a mi hijo, que ese sí que no es prudente. Pues no sé vosotros, pero yo cada vez que escucho a alguien del PSOE decir prudencia institucional o responsabilidad de Estado, me llevo la mano a la carta. Bueno, a pesar de la oposición del PSOE a la creación de una cadena de supermercados públicos que garantice el suministro de alimentos a precios razonables, lo cierto es que este modelo gozó de una gran popularidad en el pasado. Los economatos laborales y las cooperativas de consumo fueron organizaciones creadas a partir de la revolución industrial. Se trataba de establecimientos destinados a un colectivo determinado, a obreros de una misma empresa, a presos o a militares, en los que se ofrecían productos a precios inferiores a los del mercado. Las primeras cooperativas de consumo nacieron en la cuna de la industrialización en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Se habla de la sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale, influida por las ideas del padre del socialismo británico de Robert Owen y fundada en 1844 como una de las primeras o la primera. Algunos de los principios cooperativistas que adoptó esta sociedad fueron adhesión voluntaria, control democrático, educación de los socios, neutralidad político-religiosa y la creación de un patrimonio cooperativo irrepartible. Basándose en estas reglas, en 1895 se funda en Londres la Alianza Cooperativa Internacional, una organización no gubernamental de agrupación de cooperativas y para principios del siglo XX el movimiento cooperativo británico había crecido a casi 1.500 cooperativas que cubrían prácticamente todo el territorio. En España, la primera cooperativa de consumo se funda de la mano del líder republicano Fernando Garrido, que había viajado a Manchester para conocer de primera mano la experiencia de Rochdale. De este modo, en 1865 se funda en Cataluña la económica palafrujellense, que tuvo un importante papel social y llegó a contar con una moneda propia. En uno de los párrafos de sus estatutos se justificaba así la creación de la cooperativa. Había de influir en el ánimo de algunos obreros de esta villa la lectura de una reciente obra escrita en Londres por don Fernando Garrido, dedicada a dar a conocer la historia de las sociedades obreras en Europa. Su lectura demostraba la importancia de infinitas sociedades obreras, sus medios de organización, lo que puede el ahorro unido a la cooperación en el consumo y los fabulosos recursos de que disponía una importantísima sociedad establecida en Rochdale. La puesta en marcha de la cooperativa se produjo cuando una docena de obreros se juntaron para hacer frente a la subida de los precios, comprando un saco de arroz entre todos. Obviamente el kilo de arroz le salió mucho más barato con este reparto y decidieron ampliar la distribución a otros productos como patatas, judías, aceite o azúcar. Poco a poco se fueron sumando más trabajadores atraídos por los beneficios del método cooperativista y el día de la constitución de la entidad ya sumaban 78. Entre todos aportaron un capital de 2021 pesetas y al año de su fundación reportaron un beneficio de 480 pesetas. El modelo no sólo era beneficioso para los trabajadores sino que también resultaba que era rentable. Durante la república el cooperativismo español se expande y en 1931 se le otorga rango de ley con la ley republicana de cooperativas que reconocía su carácter social y se les concedían además exenciones fiscales. Durante la guerra civil el movimiento cooperativista sufrió una dura represión como todos los demás movimientos sociales y se produjo su aislamiento internacional. La propuesta de Podemos de crear una red de supermercados públicos ha generado diferentes argumentarios en la ultraderecha. Por una parte están los que dicen que Podemos quiere convertir España en Cuba y Venezuela y por otro los que dicen que en realidad esta gran idea ya la tuvo Franco que fue el que impulsó los economatos. Y nada más lejos de la realidad yo creo que hay que desmitificar esto. Con el franquismo se sustituyeron los principios cooperativistas por un férreo control del sindicato vertical. Esta fuerte dependencia de las estructuras del régimen impidió la modernización al contrario de lo que estaba sucediendo en Europa de las cooperativas. Además se produjo también un aislamiento internacional y las cooperativas españolas no pudieron integrarse en la alianza cooperativa internacional. Si durante esos años crecieron los economatos en nuestro país no fue por voluntad del régimen franquista sino por la necesidad de los trabajadores de mejorar sus condiciones de vida muy deterioradas por la guerra. Uno de los economatos más importantes fue el de los trabajadores de Renfe. Cuando la compañía superaba los 70.000 empleados había al menos un economato en cada capital. Esta red de supermercados empleaba además a más de 5.000 trabajadores y para las familias que vivían alejadas de las grandes capitales Renfe les hacía llegar víveres de primera necesidad con el conocido como vagón azul. Renfe tenía hasta sus propias marcas blancas de café, de chocolate o de jabón. Y es interesante ver qué decía la prensa en aquella época sobre la existencia de estos economatos porque no difiere mucho de la línea editorial que mantienen hoy. Pues no, a principios de los años 70 se produjo una intensa campaña en la prensa a cargo de conocidos empresarios españoles contra los economatos. Se podían leer cosas como esta. Lo que no podemos hacer es comunismos cantonales a base de empresas que al absorber la mano de obra les da por dar prestaciones en vivienda, autobús, alimentación, vestido, deporte y hasta por poner becas para el estudio de sus hijos. ¿Esta tutela paternal es de verdad protección o son ataduras del trabajador? Pues la verdad es que no ha cambiado mucho la estrategia de los medios de comunicación. ¡Qué bien, el comunismo! Gracias, Sara. A ti. Que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de esto, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. Manu Levín, vamos con ello. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El hecho que no sorprendió a nadie. La derecha mediática sale en tromba contra la idea de crear una cadena de supermercados públicos que pueda competir con las grandes distribuidoras privadas de alimentos. Vamos a ver hoy, sobre todo, si os parece, las teles. El oligopolio televisivo defendiendo al oligopolio alimentario. Empecemos por A3 Media. Antena 3 Noticias, ayer mismo. Último ataque de la ministra de Podemos a los supermercados. Oligopolio alimentario. Y nueva idea con polémica, crear uno público. Que se llame Precios Justos. Atacan nombres propios. Señor Juan Roch. Al frente de Mercadona. Y saben ya por dónde irán las críticas. Mucha gente grite Venezuela. Ataque de la ministra de Podemos a los supermercados. Idea con polémica. Atacan nombres propios. Ya saben de dónde vendrán las críticas. ¡Uuuh, Venezuela! Ya saben por dónde van a venir las críticas. Lo podrían haber dicho en otras palabras. Ya nos conocen a los periodistas de Antena 3 como si nos hubieran parido. Lo que también es alucinante es cómo se está normalizando que se califique de ataque o de señalamiento. Simplemente mencionar con nombre y apellido a un gran empresario. O a un periodista corrupto. A ver si os enteráis, amigos. Decir las palabras Juan Roch o decir García Ferreras es señalar y atacar y defender el comunismo. Una ministra no puede nombrar nunca jamás a Juan Roch, salvo para hacerle la pelota. Un guión de un telediario no puede nombrar jamás a Juan Roch, salvo para hacerle la pelota. En los libros de estilo de A3 Media dice que cuando se quiera mencionar al dueño de Mercadona hay que escribir el que no debe ser nombrado como Voldemort. Como Voldemort. Total, Roch ya es un poco como nuestro Voldemort que además te sorbe el alma y la vida para vivir mejor él. O sea que todo cuadra. En fin, seguimos escuchando Antena 3 Noticias. Pues además de la vivienda, en esta precampaña se está hablando de supermercados. Atentos a la promesa electoral que ha hecho Ione Belarra ayer en Cáceres. Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos. La líder de Podemos aboga por eso, pues por crear una red pública de supermercados a lo largo de España. Ese mismo nombre, Precios Justos, lo usó Nicolás Maduro en Venezuela. Allí se denominó la ley con la que fijaron los precios así. Y allí en Venezuela, por cierto, también se abrió una cadena de supermercados estatal, Javier Gallego, y fue un fracaso. Pues ya habéis oído a Sandra Golpe. Venezuela, Venezuela, fracaso Venezuela, más Venezuela. Esta es la manera que tienen de informar el noticiario más visto de España. ¿Describir acaso la propuesta de Podemos, poner declaraciones de Ione Belarra y que cada ciudadano telespectador saque sus propias conclusiones? No, hombre, no. Eso sería periodismo de verdad. Y esto es la tele de Cregueras y de Ferreras. Y aquí no hacemos periodismo. Rodeamos la pieza de adjetivos calificativos. La narramos con tono de estar diciendo una barbaridad y rematamos el guión con la palabra fracaso. Y que, por supuesto, nuestro patrón Juan Roch siga facturando, te lo dice Sandra, golpe. Y que me decís también de los ojos que pone Sandra a golpe cada vez que tiene que hablar sobre cualquier cosa de izquierdas. Están más disparados que los precios en el Mercadona. Pero lo que más está llamando la atención de la prensa libre parece que es el nombre que plantea Podemos para esta cadena de supermercados públicos. Los precios justos, ahí lo escuchábamos, que dicen que, claro, es el mismo nombre de una ley o no sé qué que hizo una vez Hugo Chávez o Maduro. Y están todos con lo mismo. Fijaos, por ejemplo, ABC también. Podemos copia a Chávez y Maduro el nombre de precios justos para su supermercado público. Ah, claro, pues ahí está la prueba irrefutable. Claro, y también por eso los pesados de Podemos insisten tanto en que se cumpla la Constitución Española. Porque en realidad están copiando a Cuba y Venezuela que tienen leyes que también se llaman Constitución. Y sabéis, en Cuba y en Venezuela se habla castellano, como en España. Todo cuadra, ¿verdad? Ahora se entiende todo. Están copiando a Cuba o a Corea del Norte, que tiene también una cosa que se llama supermercado. Así es que solo había que investigar un poco. Y ahí aparecen las relaciones con el comunismo internacional. Por favor, que el APM premie al periodista de investigación que ha descubierto esa relación irrefutable con Cuba y con Venezuela. Bueno, solo espero que ese periodista no se llame Hugo o Nicolás, que si no ya le dan el premio directamente. Igual se queda sin premio. En fin, están en A3 Media a dos telediarios de borrar de los registros de su web todos los capítulos de El Precio Justo, el programa mítico que ellos mismos emitían en Antena 3 y que se llamaba igualito que lo de Chávez y Maduro también. Seguro que se le ocurrió a algún rojo de la época. Eso sí, por lo menos en A3 Media alguien ha pillado también esa referencia al mítico programa de televisión. Onda Cero. Yone Belarra, que en ocasiones debe de ver a Juan Rocha en sueños, ha hecho una propuesta a raíz de su crítica contumaz a este empresario. La ministra del Gobierno de España y líder de Podemos plantea crear una cadena pública de supermercados y la creará quien más se aproxime a su precio justo. Pero en plural, porque el nombre provisional que la señora Belarra pone a estos supermercados es precios justos, como nos cuenta Carmen Chicharro. Garantizar precios justos para los agricultores, conseguir precios más bajos de los alimentos y condiciones laborales más dignas para los trabajadores. Este es el objetivo de la propuesta que lanza Podemos, crear una red de supermercados públicos para competir de tú a tú con los privados. Idea con la que la ministra Yone Belarra pretende declarar la guerra al oligopolio alimentario. Con esta propuesta intervencionista, Belarra marca un perfil propio y más valiente que el Partido Socialista, al que la ministra considera un partido timorato. Al Partido Socialista le basta con unos pocos retoques, un poquito de maquillaje. Ese es el Partido Socialista. De esa forma, compañeros y compañeras, no se gana a la derecha asalvajada del Partido Popular. No se gana siendo timorato. No se gana con medidas de maquillaje. Pues van con todo contra la propuesta en la tele y también en la radio. Belarra debe de ver a Juan Rocha hasta en sueños, dice la radio de A3 Media. Será en pesadillas en todo caso, ¿no? Aunque por lo demás la verdad es que lo cuentan de una forma bastante decente en este corte, ¿no? Hasta ponen el trozo donde Belarra dice que el PSOE solo quiere maquillaje. ¿Maquillaje como el de Mercadona? El producto de 5 euros de Mercadona con el que siempre lucirás buena cara. Este es el cosmético de Mercadona con el que lograrás dar un toque natural a tu rostro. El supermercado ha sacado a la venta dos tintes labiales de tonos rojizos por solo 5 euros con su marca de belleza y cuidado, Deli Plus. Se trata de pintalabios líquidos que ofrecen una coloración superior a los clásicos. Son de secado instantáneo y semipermanentes. Aspecto que te libera de tener que estar preocupada por si se te corre el maquillaje o se transfiere. Se mantendrá intacto con sudor, besos o hasta cuando te bebas un cóctel. ¿Pero qué te ha poseído, Levín? ¿El espíritu de Constantino Romero o no se están pagando por esto? Bueno, o el de cualquier redactor raso de A3 Media que tiene que escribir este tipo de publicidad encubierta en la web de Antena 3 para ganarse el pan. Porque lo que os acabo de leer, aunque aparece como noticia, en realidad es publicidad, ¿no? Lo cual, por cierto, viola tres leyes diferentes de este país, pero eso es la normalidad mediática en España. Y hay mil como esta que os he leído literalmente. No os quiero aburrir leyendoos más porque ya lo vimos hace poco, si recordáis, en otro programa que dedicamos a Juan Rocho. Un corte más que escuchamos, eso sí, de la misma pieza de antes en Antena 3 Noticias. Sandra, se llamaba esa cadena Abasto Centenario. Nacieron después de expropiar dos grandes cadenas, pero solo duraron nueve años y acabaron despidiendo además a 10.000 trabajadores. En Suecia hay un modelo parecido de supermercados sociales, pero allí tienen los precios baratos para vulnerables porque se los ceden, se los donan empresas de alimentación. En España lo más parecido que hemos tenido fueron aquellos economatos laborales de la Segunda República que después siguieron en la dictadura de Franco. Cuba, Venezuela, solo faltaba la Segunda República y el franquismo. En fin, telepatronal defendiendo a sus jefes. Ya estamos todos. Cuba, Venezuela, el franquismo, ya estamos todos. El tema es que esto que dice Antena 3, referenciándose en el franquismo, es mentira. Lo explicaba antes Sara, los economatos en empresas públicas existían en España hasta bien entrados los años 90, antes de la ola de privatizaciones de Felipe González y de Aznar, que se cargaron casi todo lo público. Así es. De hecho, ayer nos decía alguien que conoce esto de primera mano lo siguiente. Existían hasta bien entrados los 90, se llamaban economatos laborales, y en Renfe, entre otros colectivos, teníamos todos los productos de primera necesidad a precios de origen, incluida ropa, lencería, menaje, etc. Podíamos comprar en efectivo, con descuento en nómina e incluso a plazos. En Madrid había varios supermercados o economatos laborales en Renfe. El más grande en la avenida Ciudad de Barcelona, incluso había uno en cada capital de provincia. Además existía un tren-tienda, que era un autoservicio o sucursal sobre raíles, que llevaba los productos al resto de estaciones más pequeñas de su entorno. Pues ahí lo tienen, a Tresmedia, mintiendo en sus telediarios o ocultando una realidad que cualquiera que viviera en los años 90 en España puede conocer, para ventilar en dos minutos la propuesta de Podemos diciendo que si Venezuela, que si un fracaso, que si es lo que hacía Franco. En fin, Antena 3, tu canal de televisión objetivo y neutral, defendiendo a las grandes cadenas de supermercados que son los que le pagan el sueldo. En fin. Objetivo y neutral, no como Canal Red. Y objetivo y neutral también Mediaset, que no se queda de atrás con respecto a Tresmedia. Ana Rosa Quintana hablando de esto y preguntándole por el tema, lo escuchábamos antes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, del PSOE, dicen. ¿A qué le parece a usted la propuesta de Podemos de hacer unos supermercados públicos que ya tienen el nombre, que se llama el precio justo para evitar que empresarios terribles como el de Mercadona ganen, por cierto, que ganan el 3%, no sé, le parece bien, le parece una fricada. A ver si ahora hay que cerrar los supermercados y despedir a miles y miles de personas que están trabajando en las cadenas comerciales para montar unos chiringuitos con personal público. Pero, vamos, sinceramente me parece que está fuera de la realidad. Seguramente, si en vez de decirlo yo, que tengo un punto de prudencia institucional, se lo preguntara usted a mi hijo, por ejemplo, pues diría que es una bobada supina. Bueno, buena forma ya de posicionarse sobre el tema de Ana Rosa Quintana, ¿no? Simplemente con el tono con el que pregunta. Y por si no estaba quedando suficientemente claro, pues metemos la palabra fricada al final de la pregunta. Bueno, y el camarada García Page tampoco se queda corto de entusiasmo a la hora de escupir sobre esta propuesta y sobre cualquiera que huela mínimamente algo de izquierdas. En realidad, lo que hemos visto es a una señora facha entrevistando a un señor facha con carné del PSOE. Esto es la realidad de nuestro país en una medida. Pero con mucha prudencia institucional. Eso sí, tiene mucha prudencia institucional. No como a mi hijo, que es un imprudente. Tremendo el camarada García Page. Y ojo, porque la otra cadena de Mediaset, el 4, ha rotulado a García Page de una forma bastante acertada a tenor de sus declaraciones. Diría que es una bobada supina. A ver si ahora hay que cerrar los supermercados y despedir a miles y miles de personas. García Page, diputado de Vox. Grande el compañero rotulista en 4. Y ojo, le zaola que alguien en Mediaset le quiere quitar el curro. Bueno, vamos a acabar ya deleitándonos con el aquelarre anticomunista en 4 bulos al día. Y las comparaciones con supermercados de Venezuela o Cuba han sido constantes. Vamos a ilustrar la propuesta de Belarra con unas fotillos de supermercados públicos. Qué chulos van a quedar los supermercados públicos a Ione Belarra. Ione Belarra quiere supermercados públicos para que tengamos las mismas ofertas que en Cuba y Venezuela. El superpúblico de Podemos se llama como el plan de Chávez y Maduro contra el comercio. Precios justos. El presidente venezolano aprobó en 2015 una ley bautizada como precios justos, que consistía en que los comerciantes no podían ganar más del 30% sobre los productos que vendían. Una ley que fue muy criticada. ¿Pero ha inspirado Venezuela o Cuba a Podemos? Bueno, la iniciativa no recuerda eso a países como Venezuela o Cuba, pero hay muchos más. Miquel Valls, buenas tardes. ¿Qué tal, Terradíos? Buenas tardes. Los vamos a repasar a continuación porque, claro, los supermercados públicos ya existieron durante las dictaduras comunistas en otros países. A día de hoy siguen abiertos en la dictadura cubana. Otras zonas en las que han probado este modelo también son Venezuela, Argentina, Brasil o la antigua URSS. Tenemos que remontarnos con Moscú o Polonia. Quiero que vean ahora estas imágenes sobre el funcionamiento. Están viendo supermercados sin productos y prácticamente con colas a diario. A lo largo de años se han repetido estas mismas imágenes. Y es que los regímenes buscan todo el control, el de precios, y nadie les puede llevar la contraria. Mucho, pero dejarme saludar a David Placer. Es venezolano, un venezolano residente aquí en España. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estamos debatiendo aquí de algo de lo que tú sabes mucho. ¿Cómo funcionan esos supermercados públicos en tu país? Mal. Joder, con cuatro bulos al día. Solamente les ha faltado meter a Gargamel, a Joker y a Putin. Que alguien les lleve a Juan Roch a la redacción, a esta pobre gente, para que puedan lamerle un poco las botas. Esa señora, por cierto, es Ana Terradillos, la que dio una información falsa en la cadena SER hablando del informe PISA. Y como cualquier periodista que miente en España, recibirá un montón de premios. Seguro que la monarquía le da un premio también. Sí, pero si se le nombra con su nombre y apellido, se la está señalando. Es un acoso intolerable. Por supuesto, y sale Ana Pastor a decir, es una gran periodista. Cualquiera que mienta en este país, sale Ana Pastor a decir, este, como Ferreras, un gran periodista. Y Ana Pastor, que tiene una empresa que se dedica supuestamente a corregir y a decir las mentiras. Como si los jesuitas montaran una empresa para cuidar a niños pequeños, ¿verdad? En fin. En fin. Con todo a Tresmedia y Mediaset para defender los abusos del oligopolio de la alimentación. Y ojo, incluso fuera de España. Acabo contándoos esto. Me escribí ayer Giuliano Granato, desde Nápoles, que suele ir a Tertulias allí en Italia como portavoz de Poter al Pópolo. Y me contaba, hoy en Mediaset hemos hablado del programa de Podemos sobre los supermercados públicos. El periodista, pareja de Meloni, dijo que parece que estas propuestas vengan de los 70. Vamos, que la propuesta de Ione Belarra tiene un poco nerviosos a grandes demócratas como Silvio Berlusconi, como la familia Meloni, como Creueras, como Juan Roch y compañía. Mira, ¿será que esta vez han mordido en hueso? Y cuando se muerde en hueso lo que hay que hacer es no soltar. ¿Cuándo tenía que salir la vacuna? Ayer. Y eso, pero es que eso no depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? No hablar de la vacuna tanto. No digo que no investiguemos la vacuna, sino no hablar y estar haciendo pico y pala y pico y pala. Mira, esos periodistas, ¿verdad? Lamiéndole las botas a este señor que decía cosas tan razonables. Sí, señor Roch, por favor, lo que usted diga aquí, su siervo, su esclavo, somos la PM. En fin, Ina Afinogenova, móntame en business en el Tupolev, que me lo he ganado. Vamos al business del Tupolev. No sé si hay. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Un supermercado público que se llama Misión Alimentación, que existe desde 2015 para combatir la pobreza, que vende productos a precios muy bajos y que está en ocho puntos del país. Un supermercado cuyo número de clientes se disparó el año pasado por los récords de inflación. Ya empezamos otra vez con las bondades del castrochavismo bolivariano. Ina, esto no es la línea. Castrochavismo sueco más, concretamente. No hablo de Cuba ni de Venezuela, ya hablaron ahí en Antena 3. Por más que en Cuba y en Venezuela también existan supermercados populares y por más que los usen ahora como espantapájaros para que ni se te ocurra pensar que la idea de un supermercado público no es tan mala, más allá de que en Venezuela en los tiempos de mayor inseguridad alimenticia producto, entre otros factores, del bloqueo empresarial y las sanciones, la comida llegaba a muchos hogares solo gracias a las iniciativas públicas. Bueno, más allá de todo eso, yo hoy voy a hablar de otro remanso de socialismo bolivariano que tiene tiendas públicas desde hace años, como es Suecia. Vaya, en uno de los países más ricos de Europa y del mundo, con uno de los PIB per cápita más altos, ¿nos estás contando que existen supermercados públicos? Y se llaman Misión Alimentación, Mad Missionen. Es una especie de cadena cuyo primer supermercado social abrió sus puertas en un suburbio sureño de Estocolmo en 2015. Hoy hay ocho en todo el país, tres de ellos abrieron en 2022 porque la demanda casi se duplicó. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo garantizan los precios bajos? Y cuéntanos, ¿quién los necesita en un país tan rico como Suecia? Venden productos por un tercio de su precio de mercado gracias a que se los donan productores y distribuidores de alimentos. Se trata de productos que de otra forma serían desechados si tienen un defecto en el embalaje, por ejemplo, si están cerca de su fecha de caducidad o si la tienda que donó tuvo exceso de suministro y calculó que no sería capaz de venderlo antes de que caduque. De esta manera se cumplen varios objetivos. Primero, se reduce el desperdicio de alimentos. Las tiendas que tendrían que desechar la comida por exceso de suministro la donan a Mad Missionen. Segundo, se crean puestos de trabajo y condiciones para la formación profesional del personal. Y tercero y más importante, se venden alimentos a precios rebajados a todo aquel que no puede pagar el 100% de su coste de mercado. Por cierto, parte de los ingresos de ese supermercado se destinan al reparto de alimentos entre decenas de refugios de los sin techo. ¿Y a cuánta gente atienden estos supermercados? Cuéntanos. Esa es una interesante pregunta. Según el jefe de esa cadena, Johan Rindeval, en enero de 2022 tenían a 7.200 afiliados. Diez meses después, en octubre de 2022, el número de miembros alcanzó los 14.700. La mayoría de los nuevos afiliados son familias con hijos que durante este año empezaron a estar en dificultades. Suecia registró en 2022 unos niveles récord de inflación que superó un 11%. Los precios de los alimentos y de la energía se dispararon, al igual que en el resto del mundo. Pese a que, según el Banco Mundial, el país no tiene casi pobres, miden lo que se denomina riesgo de pobreza. Si una persona vive con menos del 60% del ingreso medio del país, entra en esa categoría. Bueno, con este criterio, según cálculos de la Oficina Central de Estadística, aproximadamente un 15% de los suecos se encuentran actualmente en riesgo de pobreza. Y un 15% de los 10.400.000 habitantes que tiene el país no es una cifra menor, como diría Rajoy. Y sí, lo más posible es que no sea necesariamente gente que pase hambre, pero sí que se ven muy apretados y tienen que reducir sus gastos como sea. Y si yo, por ejemplo, soy un sueco que no estoy en riesgo de pobreza, ¿yo podría ir a comprar a Misión Alimento? Puedes, pero pagando por cada cosa a su precio de mercado. Los descuentos solo se aplican para afiliados. Para poder afiliarse tienes que demostrar que ingresas menos de 11.200 coronas al mes, lo que equivaldría más o menos a 1.000 euros. Vamos, que si cobras menos del salario mínimo interprofesional, tienes derecho a comprar alimentos con descuento. Eso es. Así, en Suecia, uno de los países más ricos, pero también más caros, puedes comprarte una barra de pan por 5 coronas, como 45 céntimos, un kilo de plátanos por 50 céntimos y medio kilo de carne picada a menos de 3 euros. Bueno, pero quizá nos dirán que lo que se hizo bien en Suecia es imposible copiarlo en otros sitios porque los suecos son más altos, más rubios, todo lo hacen mejor, son más responsables, más disciplinados, más civilizados, etcétera, etcétera. Pero no es el único ejemplo. No es el único ejemplo y otra vez evito hablar de Cuba o Venezuela porque ya sé cómo se ponen. En Florida, Estados Unidos, un pequeño pueblo de 1.500 habitantes llamado Baldwin, se quedó sin acceso a alimentos hace unos años cuando el único gran supermercado cerró. Ninguna gran empresa quiso ir a sustituirlo. No lo vieron nada rentable y dejaron a la población local a su suerte. Algunos tenían que conducir decenas de kilómetros hasta el supermercado más cercano en otra ciudad, que eso seguro que les suena también aquí a los que vivían en la España vaciada. Baldwin se convirtió en un desierto alimentario hasta que el Consejo Municipal decidió recurrir a una práctica tan bolivariana cómo abrir el mercado de Baldwin, propiedad de la ciudad y con fondos de reserva del Consejo Municipal. Tomaron 150.000 dólares para contratar a personal, rehabilitar la refrigeración en una vieja tienda que tenían abandonada y desde entonces, según publicaciones en medios locales, no estuvo ni un día vacío. Y si bien no se aplican descuentos a productos como se hace en Suecia, para muchos sí que se tradujo en una ayuda económica porque ya no había que conducir a otros municipios y gastar tanto tiempo y dinero en el transporte. Y una vez más, Baldwin no es el único ejemplo de cómo se gestiona el problema alimentario en el país más capitalista del mundo. Hay dos modelos similares funcionando en pequeñas ciudades de Kansas, donde los ayuntamientos compraron tiendas que iban a cerrar. Y el hecho de que hagan eso es consecuencia directa de haber dejado un sector tan esencial como el de la alimentación en manos totalmente privadas. Un día, Walmart decidió que ya no le compensaba abastecer de comida a una población de 2.000 habitantes, cerró y ya que se busquen ellos la vida. Al final es lo de siempre. No se trata en absoluto de ir contra la propiedad privada de servicios esenciales. No somos tan radicales todavía. Se trata de al menos tener alternativas que incluso funcionen como competencia para esa iniciativa privada. Se trata de no dejarlo todo, absolutamente todo, al arbitrio de la selva del mercado y en manos de empresas privadas que buscan exclusivamente su propio beneficio. Ya, porque ya sabemos cómo funciona el mercado. Si no es rentable, no se hace. Si no es rentable curar un cáncer, no se cura. Y si no es rentable suministrar alimentos a una pequeña población, pues no se suministran. Habrá gente que esto no lo vea mal, pero yo creo que para gran parte de la población lo mejor es que las cosas no sean así, por más que todos los días alguien nos diga que el mercado de autorregulación funciona divinamente y que este tipo de cosas hay que dejarlas a la caridad de los sectores más adinerados. Tenemos pruebas de sobra de que se vive mejor, donde el mercado no tiene todo el poder sin límites y eso no se engañen. Incluye también a los países más desarrollados y supuestamente liberales en lo económico. Imagínense qué habría sido de ustedes si el criterio para curarles con la pandemia hubiera sido el puro criterio económico. Imagínense si tienen un familiar mayor con cáncer, si el criterio para salvarle la vida fuera exclusivamente económico. Imagínense qué sería de la vida de la mayor parte de ustedes si todo estuviera en manos de las empresas privadas. Gracias, compañero. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos. Hoy contamos con Rubén Sánchez de Facua. Rubén, muchísimas gracias por atender a la base. Muy buenas, Pablo. Hay mucha gente que está preocupada a día de hoy por los precios de los productos en los supermercados. ¿Podrías detallarnos cuáles son las prácticas abusivas más habituales que estamos viendo en estos días, en esta semana, por parte de las principales cadenas de supermercados privados que dominan el mercado de la alimentación en España? Bueno, la práctica más sangrante y además ilegal es subir precios en productos donde, según un real decreto ley, hay obligación de mantener congelado ese importe, salvo que exista algún incremento en los costes, en los costes originales. No que el supermercado diga que su proveedor se lo vende más caro, porque el proveedor tiene prohibido también aplicar una subida en el precio si no hay aumento de coste. En el mes de mayo ya son cuatro de cada diez precios afectados por la rebaja del IVA que han subido. Y no hay ninguna explicación al respecto. El gobierno no está pidiendo explicaciones a las cadenas de supermercados. Se está limitando a trasladar el mensaje, al menos la parte del Ministerio de Agricultura, sobre todo, que es el que teóricamente estaría controlando esto, se limita a trasladar el mensaje de que todo va bien y que los supermercados dicen que están cumpliendo la ley. Pero nosotros vemos que parece que ocurre justo lo contrario. ¿Qué opinas de la propuesta que ha hecho Yone Belarra de implementar un supermercado público que pueda competir con las grandes cadenas privadas, asegurando el acceso de todos los ciudadanos a determinados productos y garantizando que se paga, en este caso a los productores, precios dignos? Bueno, todo lo público que tenga como objetivo el bien común, bienvenido sea. Ojalá, por ejemplo, Renfe, que es una compañía pública de ferrocarriles, tuviera el objetivo de garantizar un buen servicio, una buena atención al usuario y unos precios razonables. Lo que ocurre es que Renfe, pese a ser empresa pública, está funcionando como una empresa privada y copiando prácticas un tanto lamentables del sector aéreo, por ejemplo. Pero si nos encontramos con una empresa pública de supermercados, de electricidad, fíjate qué tupía, una eléctrica pública, pues es que la teníamos, ¿no? Una compañía aérea pública que también teníamos. Si todo eso volviera, pues seguramente se podrían introducir elementos, primero, de competencia en el mercado, competencia desde lo público, para intentar que las otras empresas privadas copien lo bueno y, por otro lado, el intentar forzar eso y que los consumidores puedan tener precios más justos, precios que puedan tener márgenes menos excesivos. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchísimas gracias por atender a la base una vez más. Hasta pronto. A vosotros. Un abrazo. Llegamos al final y vamos a terminar con un poco de ironía, así que hemos decidido acabar con el himno de Cuba. Va por ti, Sandra. Golpe. Hasta mañana.